No, tú no mereces amor Temes mucho a perder Y arriesgarte a ganar Escucha, no ves Que la vida es vivir Sin importar un tal vez Ni lo que pueda pasar Tal vez El amor es un vicio Desafía los miedos y lo dejas partir Nunca lo encontrarás Oh baby Es que el amor no es un ego Cuesta mucho tenerlo Si tú dudas de ti Nunca lo sentirás Oh no Tú No sabrás qué es querer No Pero si te diré Lamentarás que me fui Mira Sabrás En su momento el valor Cómo duele perder ¿Quién da su vida por ti? Y es que el amor es un vicio Desafía los miedos y lo dejas partir Nunca lo encontrarás Oh baby Es que el amor no es un ego Cuesta mucho tenerlo Si tú dudas de ti Nunca lo sentirás Oh no Es que te he dado de más De lo que pude hacer Por ti Y sin embargo ese amor Lo rechazaste Baby Oh Es que el amor es un vicio Desafía los miedos y lo dejas partir Amor y justicia A lo bachatero Nunca lo encontrarás Sensual Y es que el amor es un vicio Desafía los miedos y lo dejas partir Nunca lo encontrarás Oh baby Es que el amor no es un ego Cuesta mucho tenerlo Si tú dudas de ti Nunca lo sentirás Oh no En esta compañía La compañía de los grandes Junto a Zapatel Fio Y DJ Luque Señor Bachata Contraste Hey